¡EDI! 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 Bueno, bueno, a ver, vamos, un segundito, un segundito de silencio, escuchad. A ver, os vamos a intentar enseñar el grito de guerra de la Llanar Crew. Primero lo hacemos nosotros y vosotros hacéis el coro. Por favor, EDI, vamos aquí. Sí, 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 sí... ¡Boo, baby! ¡Boo, baby! ¡Boo, baby! ¡Boo! ¡Boo! Yo creo que en el cofre iba bailando que están bailando, ¿no? ¡Adiós!